Estamos hablando de una cierta cosa, dejamos del vallismo. El vallismo se construye, compañeros, todos los días. Todos los días, por lo malo de cada uno, se construye. Para terminar, porque me dicen que ya se terminó, ahí en la ley de la democracia, simplemente como decimos en nuestra muy humilde y pequeña realización de compañeros, salud y larga vida del vallismo.